Vamos a cambiar de tema y es que el Papa Francisco habló acerca de temas de maternidad Exactamente sobre la prohibición universal de los vientres en alquiler El pontífice calificó de deplorable esta práctica que considera que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño Esto en un discurso sobre política exterior a los embajadores acreditados ante la Santa Sede Francisco lamentó que el 2024 haya comenzado en un momento histórico en el que la paz se ve más amenazada, debilitada y en parte perdida Además el Papa hizo un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta técnica que supone que una mujer geste un hijo para terceras personas Escuchamos lo que dijo Creo despecable la práctica de la cosiddetta maternidad surrogada que lede gravemente la dignidad de la mujer y del hijo Esta es fundada sobre el sfrutamiento de una situación de necesidad material de la madre Un bambino es siempre un dono, es nunca el objeto de un contrato Gracias por ver el video